El arquero Tiago Volpi aseguró que los Diablos Rojos se enfrentan la pretemporada de cara al clausura 2023 con una gran ventaja en relación al torneo anterior, y es que el equipo ya se conoce y ha conformado una familia, lo que sumado al trabajo y determinación les permitirá lograr el objetivo que es llegar de nuevo a la final y esta vez ganarla. Ha estado muy bien, tenemos casi una semana trabajando y hemos hecho bien las cosas, el grupo está con un enfoque muy grande en el objetivo que tenemos y ha sido una muy buena pretemporada hasta acá. Los Diablos están motivados porque está por comenzar la etapa de Juegos Amistosos, iniciando este viernes con la primera prueba ante Atlante. Primero nos tocó sufrir un poco con los entrenamientos en triple sesión y ahora ya empezando con los partidos, empezando a afinar todos los detalles para lo que viene, que es el torneo también. Sobre el ambiente que ha caracterizado el trabajo en Querétaro, dijo... Hay optimismo, hay competitividad, hay un grupo que quiere seguir trascendiendo, que quiere poner el nombre de todo lo más alto, entonces yo creo que vamos por un muy buen camino. La idea, agregó, es que el trabajo en Querétaro vuelva a dar buena suerte como ocurrió en el torneo anterior. Así es, pero esta vez con un final mejor, que podamos llegar a la final y después ganar el título. Con ello, la expectativa es la mejor posible, dijo el arquero. Yo creo que hemos trabajado bien, un poco diferente que el torneo pasado, ahora el equipo ya se conoce más, el equipo, como Nacho siempre nos dice, que hemos formado una familia, el equipo ya se conoce todavía más, entonces la intención es hacer una gran fase regular, volver a calificar el guía y de pasito en pasito otra vez llegar a una final y de esta vez sí lograr el título. Finalmente, dijo que la conclusión tras la etapa de pretemporada en Querétaro es... El grupo, como te lo dije, está muy comprometido, ha trabajado al tope, al máximo nivel, para entregar a todos lo mejor que cada uno tiene. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar.